Bien, entonces recapitulando lo que hemos discutido durante la sesión, hemos hecho una comparación entre los dos métodos, hablamos del método de flexibilidad, más bien lo recordamos, para compararlo luego con el método de rigidez, y vimos las bondades que ofrece el método de rigidez comparado contra el de flexibilidad, bondades que van en el sentido de que no necesitamos liberar ninguna restricción para establecer una redundante, y principalmente no necesitamos inventarnos esa estructura que llamamos estructura fundamental, trabajamos todo con la estructura real, esa es una enorme ventaja. Luego, en el desarrollo del método, vimos de que hacíamos un replanteamiento del método, para trabajarlo en términos de desplazamientos unitarios. Esto, en realidad, inicialmente parece como complicar más las cosas, pero cuando entremos al método matricial, vamos a ver las enormes ventajas que esto representa. En el método, en el método de rigideces, discutimos de que a diferencia del método de flexibilidades, que se buscaba un coeficiente de flexibilidad, aquí buscamos un coeficiente que llamamos coeficiente de rigidez, la K, que es una fuerza que produce un desplazamiento unitario, o un momento que produce un giro unitario, eso es el coeficiente de rigidez. Y por último, por medio de un proceso de superposición, llegamos a la solución final del sistema. Bien, con esto hemos abordado lo que es el método general de rigideces, que es la base en la cual se fundamenta todo lo que sigue, el método matricial, tanto aplicado al caso de armaduras, como aplicado al caso de vigas y marcos. Espero les haya quedado lo suficientemente clara toda la discusión, para que en los capítulos posteriores puedan tener un mejor entendimiento de la temática. Solamente.